AD 7 Devocional te presenta Etiquetas para reflexionar de Carolina Ramos. La devocional de hoy lleva por nombre La Onda, el Pato y el Perdón. 3 de enero. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4.16. Richard Huffler narra la historia de un niño que estaba de visita en la casa de sus abuelos y había recibido su primera onda. Muy entusiasmado, salió al bosque a practicar, pero no pudo pegarle a nada. Después de un rato se dio por vencido y emprendió el camino de regreso a la casa. Cuando llegó al patio, vio al pato que su abuela tenía de mascota y sin pensarlo demasiado le lanzó una piedra. Después de frustrados intentos con la onda en el bosque, lo último que se imaginó fue que este golpe se daría en el blanco. El pato cayó muerto. El niño entró en pánico. Rápidamente, lleno de desesperación, escondió el pato muerto entre un montón de leña, pero apenas levantó la mirada, vio que su hermana lo estaba observando. Sally había visto todo, sin embargo, se quedó callada. Ese mismo día, al terminar el almuerzo, la abuela le pidió a Sally que lavara los platos, pero Sally contestó, Johnny me dijo que él quería ayudar en la cocina hoy. Y de forma comprometedora, mientras miraba a Johnny, continuó, ¿no Johnny? Se le acercó y en un susurro le dijo, acuérdate del pato. Así que Johnny se levantó y lavó los platos. Más tarde la abuela les preguntó que si querían acompañarlo a pescar, a lo que la abuela respondió, lo lamento, pero necesito que Sally me ayude a preparar la cena. Sally, con una sonrisa triunfante y confiada, dijo, no hay problema, Johnny me dijo que él quiere ayudarte. Nuevamente se acercó a Johnny y le susurró, acuérdate del pato. Así que Johnny se quedó en la casa mientras Sally iba a pescar con el abuelo. Pasaron varios días en los que Johnny tuvo que cumplir con sus tareas y también con las de su hermana, hasta que no aguantó más y le confesó a su abuela la verdad acerca de cómo había matado al pato. Yo lo sabía Johnny, le dijo mientras lo abrazaba. Ese día estaba parado al lado de la ventana y vi todo. Como te amo, te perdoné, pero me preguntaba hasta cuándo dejarías que Sally te estuviera esclavizando. Hoy no nos dejemos esclavizar por el enemigo. Vayamos a Dios. Él sabe todo y está listo para ofrecernos su perdón. Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7Devocional. Chao.